Hola, el día de hoy quisiera que reflexionáramos sobre los cambios que se han dado en este país hermano, Honduras. Honduras que se encuentra en Centroamérica, Honduras que ha sido un país que ha sido convulsionado por la violencia y que ha expulsado migrantes en un número importante en estas caravanas migrantes. Pero lo que ha pasado en días recientes es el triunfo de un partido orientado a la izquierda que ha lanzado como candidata a Xiomara Castro, la esposa del anterior presidente que había sufrido un golpe de estado de apellido Zelaya. Es importante señalar que este nuevo partido orientado hacia la izquierda, denominado Libertad y Refundación, establece nuevas estructuras políticas en Honduras, porque rompe con las estructuras tradicionales del partido nacional y el partido liberal. Al establecer una plataforma diferente, pues atrapó a estos electores en Honduras que buscan un cambio. Y buscan un cambio porque desafortunadamente la administración inmediata anterior ha sido inclusive acusada ante cortes norteamericanas de narcotráfico. Y aún así seguían entronizados en el poder, por lo cual los electores no dudaron en impulsar la candidatura de Xiomara Castro. Además, algo que es muy importante para México es que esperamos que con este cambio en el perfil político en Honduras, se inhiban estos números importantes de migrantes que engrosan las filas de estas caravanas migrantes. Al establecer un gobierno alternativo, se establecerán nuevas rutas en materia económica para generar empleo, para generar una estabilidad social, política, que permanezca o haga permanecer a estos hondureños que anteriormente se veían obligados a salir en estas caravanas masivas. Sobre esto reflexionemos.